Yo tenía un novio que solo hablábamos por el celular. ¿Cuánto tiempo? Así como hablábamos y queríamos el amor por el teléfono. ¿Pero cuánto tiempo Normandy hablando poco? Yo hablé con él unos siete meses. ¿Y ya era tu novio? Si era mi novio por el celular, olvídate. Hacíamos de todo por el celular, te cuento de un rato. O sea, mandaba a tu padre. Tú sí sabes cómo es, yo sé, estoy segura. Luego de esta polémica revelación de Normandy, en el podcast de Desafío a la Fama, donde confesó sobre una relación que tuvo por siete meses. A raíz de esto aparece Juan Mamanzano, quien sería el novio que mencionó Normandy. Y que hoy decide hablar por primera vez sobre su romance con la chica reality. El vídeo del que habla Didi en el podcast del reality del novio de los siete meses soy yo, Juanma Manzano. Aquí estoy, no me escondo. No me escondo. Vosotros sabéis que siempre hablo claro, pero Didi, me has fallado. Porque tú me dijiste, me pediste permiso para entrar en el reality. Yo te dije, por mí no hay problema, entra. Tú te dedicas a eso, es lo que te gusta. Pero ahora te veo con un chico que no te pega para nada. Que no te pega para nada. Venga mi marido. Venga mi marido. ¿Es tu marido? Sí. ¿Cómo tal? ¿Es tu marido? Sí, es mi marido. ¿Y qué es que pasa, amiga? ¿Marcando terreno? Sí, por favor, me marqué. Para mí que lo estás haciendo para llamar la atención, para generar. Tú y yo que hemos estado en las buenas y en las malas. Que teníamos un montón de promesas. Yo te estaba preparando la visa. Yo te estaba preparando la visa. Y ahora me encuentro esta apuñalada. Esta apuñalada. Esto no se hace, Didi. ¿A costa de qué y por qué? Y me entero por las redes sociales que estás con otro chico en el reality. Que está lleno de tatuajes. Que parece un pupitre. Que parece un pupitre. Cuando a ti ese estilo no te gusta, me has fallado. Me ha faltado el respeto. Tú que me pediste que me ibas a esperar fuera del reality. Y ahora, ¿dónde queda tu dignidad? ¿Dónde queda tu dignidad? Yo confié en ti, aunque me costó al principio. Tantas videollamadas durante horas, días, preparándote para que trabajaras aquí en Miami, en Telemundo, en Univision. Dime, Didi, ¿cómo has podido? Me siento traicionado. No me lo esperaba de ti. ¿Dónde queda tanto afecto, tanto cariño, en cada frase, tan sentida? Lo hice en contra de todo el mundo, porque me dijeron, no salgas con Didi. Que te la va a hacer. Que te la va a hacer. Y confié en ti, y me la hiciste.